¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración, y hoy les traigo unas noticias tremendas con respecto al llamado de forma emergente de reunión inmigratoria entre los Estados Unidos y Cuba, con propósito de discutir lo que está sucediendo en el momento entre Cuba y los Estados Unidos y los intentos de entrar ilegalmente a los Estados Unidos por parte de los cubanos. ¿Cuál es la importancia y la significancia de esta reunión? En mi opinión, si miramos hacia atrás, los cubanos y los americanos se reunieron en el año 1995, debido a que se había formado lo que se llama el éxodo masivo de Guantánamo, en cual resultó en miles de cubanos detenidos en la base naval de Guantánamo durante unos dos años, hasta que se les concedió un parol para entrar acá. Pero más importante, eso forzó a los americanos a hacer un llamado al gobierno de Cuba para que se reunieran a producir acuerdos migratorios, que como parte de ella resultó en que se le concedió a los cubanos 20.000 entradas adicionales a las entradas que se dan anualmente por petición familiar. A un principio, los 20.000 entradas se daban a través de un sorteo cubano que se creó y existió por aproximadamente unos 12 a 13 años. Posteriormente, en el año 2008-2009, empezó el famoso programa de visa parol que se conoce en la calle como reunificación familiar y empezaron los cubanos de llegar a los Estados Unidos a los meses de ser reclamados. ¿Por qué? Porque les daban 20.000 entradas adicionales por año encima de las visas normalmente de residencia que daban. ¿Cuál es la importancia de eso y lo que va a suceder este jueves? Muy sencillo. De nuevo, los Estados Unidos se ven forzados de reunirse con el gobierno de Cuba para discutir soluciones a lo que está sucediendo en este momento. Están entrando los cubanos por tierra, por mar, por avión y no dan abasto en este país. Los americanos se ven muy apresurados. ¿Cuál es el posible resultado de esta reunión este jueves? Posiblemente hay un reinicio del uso de 20.000 entradas adicionales a los cubanos que se encuentren en Cuba. Y en la práctica, ¿qué significa eso? De que esas madres y abuelas y abuelos que están desesperados para ver a sus seres, posiblemente ven que la embajada americana, que ya se abrió, se empieza a utilizar para recibir 20.000 cubanos adicionales al año a través del uso de reunificación familiar. Sintoniza conmigo en mi programa, de 5 y media a 6 de la tarde, de lunes a jueves, y nos pueden llamar marcando al 305-446-8686, 305-446-8686, para que usted concreta su cita conmigo. Y si me quieren escribir por correo electrónico, es info.esotopa.com, info.esotopa.com. Con eso me despido, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.